Hola muchachos, el día 7 de junio se recordó la hito histórico de unos jóvenes que se tomaron el Morro de Arica, 143 años del asalto del Toma del Morro de Arica, Día de las Glorias de la Armada y también de la Infantería. Esta actividad fue presidida por la Ministra de Defensa Nacional María Fernández, también participó el Comandante de Operaciones Terrestres, General de División Cristian Bolívar y la Sexta División del Ejército General de Brigada Leonel Curti, la Brigada Motorizada de la Nº 4 Rancagua. Esto es un hito histórico por varias cosas, porque allí cambió la historia y el concepto de la guerra del Pacífico, allí se apodera de cierta forma el tema de poder visualizar un avance hacia el norte del Perú. Esto es un hito histórico, esto es un hito que da a conocer de cierta forma que Chile, no teniendo un ejército tan poderoso como tenía por ejemplo Bolivia o Perú en su época, Chile puede lograr lo que nunca se había pensado. Muchos jóvenes, en la historia militar chilena hay muchos jóvenes de 20, 23 años, tenientes, oficiales, suboficiales, que fueron parte de cierta forma del desarrollo y también parte importante dentro del contexto de la guerra del Pacífico. Esto es un hito histórico, un hito de coraje, de fuerza. Hace poco estaba viendo un documental del Perú, por ejemplo, que hablaban que ellos disparaban 3 balas y los rifles chilenos tenían la capacidad de disparar hasta 10 balas en corto lapso y tenían más munición, por lo tanto hacía la diferencia. Bastante interesante ese reportaje porque allí muestra por qué el Perú pierde de cierta forma muchas de las batallas teniendo en cuenta que no eran los rifles que ellos tenían, no tenían la capacidad suficiente. Mientras el chileno podía disparar hasta 10 balas dentro de un concepto de un minuto, ellos en un minuto podían disparar 3 y eso hizo la diferencia en muchas de las batallas. Interesante. Felicidades y también por esta gesta histórica. Gracias. 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 Gracias.